El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, realizó un decomiso de animales en peligro de extinción en las costas de Jutiapa. Hace algunas semanas se hicieron unos decomisos acá en la regional de CONAP, Jutiapa. Se hicieron algunos operativos en carretera, conjuntamente con el Ministerio Público y con Diprona, que es una división especial de protección a la naturaleza de la Policía Nacional Civil. Se incautaron algunas especies maderables, que posteriormente mi compañero del área forestal les hablará. En relación al recurso fauna, se decomisó una guacamaya, un loro, unas cubornices y unos venados pola blanca. En relación a lo que es la guacamaya, el loro y el loro, se van a llevar a un centro de rescate ubicado en Petén. Es una ONG que colabora con nosotros, tiene personal propiamente de ellos y de CONAP, que colaboran con biólogos, veterinarios y zootecnistas para recuperar a estas especies. Ahora, en lo que respecta al venado pola blanca y las cubornices, pues van a ser liberadas en un área específica que tenemos acá en la regional. Dado que estas especies se determinó que no estaban muy domesticadas, eran puramente silvestres y se va a proceder con su respectiva liberación. ¿Dónde se localizaron estas especies? Estas especies se localizaron en carretera que conduce de Jutiapa al litoral pacífico, de Jutiapa específicamente a La Barrona, a Mojuta. ¿Dónde estarán soltando estas especies? Las especies de venado pola blanca, pola cornice, estarán liberando en el área del Xuchitán. El volcán Xuchitán, que es un parque regional recategorizado por CONAP en el año 1999. Hay personal de guardabosques ahí que son propiamente de CONAP y nosotros vamos a colaborar con la asistencia médica para su recuperación a la hora de su liberación en esta zona. ¿Se tiene capacitada a los habitantes que viven cerca, donde se van a liberar estas especies? Sí, precisamente algunos días tuvimos una reunión con los guardabosques de ahí del volcán Xuchitán para hacer un tipo de concientización con las comunidades que estas son especies que se van a liberar para que posteriormente puedan procrear más de ellos, ¿verdad? y tengamos más recurso fauna en estas áreas, ya que la cacería pues está bastante avanzada y para ello pues se tiene que tener una licencia respectiva del CONAP. No solo se puede salir a cazar sin licencia, sino que tienen que venir a registrarse aquí a las oficinas para poder cazar y aquí se les brinda el apoyo para qué formularios tienen que llenar para su respectiva licencia. ¡Gracias!